Bueno Ana, este año el programa Custodio ha tenido muchísimo éxito, no se esperaban tantos alumnos. No, para nada. Hicimos un proyecto pensado para 15 personas y se apuntaron 50, así que bueno, sí que hemos tenido bastante demandas. Con un nivel de profesorado bastante alto también, ¿no? Sí, el curso, el proyecto Custodio ha sido un curso que ha durado seis meses y ha tenido cuatro profesores de interpretación. Una profesora de solfeo, un profesor de historia de música, uno que explicaba más o menos los registros del órgano y uno que es un organero que ha estado dando nociones de los cuidados basiquísimos que hay que tener con un órgano. ¿Ha habido diferentes niveles, Ana? Sí, ha habido gente que no sabía absolutamente nada, ha habido gente que ya había tocado hace unos años, había gente joven que estaba estudiando música en el instituto o que era muy aficionado a la música y ya tocaba, había gente que había escrito libros de órgano, había gente que había terminado la carrera de clave hace poquito, hemos tenido un poquito de todo, gente mayor, gente más joven. ¿Son cursos que se van a volver a repetir de cara a este año? Sí, este año queremos repetirlo. El problema es que, por ejemplo, no tenemos financiación porque el otro año estuvimos patrocinados por el grupo Aradway, que siempre ha colaborado mucho con la fundación y con la asociación Tadeo Ortega. Y este año sería genial que alguna administración pudiese ayudarnos, porque de hecho este proyecto no solo se trata de enseñar música, porque sí, sino de tratar de formar a gente de la región para que esté un poquito al tanto de lo que pasa con el patrimonio de nuestra zona. Son un centenar de órganos los que tenemos en Palencia y entonces cuando hay tan pocos organistas profesionales aquí, pues es muy difícil llegar a todos esos órganos. Son cursos que surgen a través de la Fundación Francis Chapellet, ¿no? Sí. Cuéntenos. Pues empezamos a trabajar en este proyecto hace un año y medio. Fue concedido el otro septiembre, justo casi hace un año, y empezamos a trabajar en enero del 2013. Puesto que tampoco sabíamos cómo iban a surgir las cosas, nos vimos desbordados de trabajo porque aceptamos a toda esa cantidad de alumnos. Desde luego fue un gran reto, pero tanto los profesores como los colaboradores, que ha habido unos cuantos, bueno, pues lo han aceptado, han trabajado genial, yo les agradezco mucho, no sé si nombrarlos a todos, pero ellos ya saben quién son, y Andrés Cea, Damián Colcón, Francis Chapellet, yo misma de interpretación, Roberto Pajares como profesor de historia, Joaquín Lois organero, Juan Luis Aizvir Umbrales, y creo que Isabel Encina de Solfeo, claro. Todo esto decíamos que es a través de la Fundación Francis Chapellet, además este verano ha trabajado mucho, están en ello, ¿cómo ha ido el verano? Cuéntenos. Pues agitado, porque empezamos con el final del proyecto Custodio, y teníamos las audiciones finales, donde han tocado todos, absolutamente todos los alumnos, y después hemos tenido los conciertos de la asociación, que se han venido celebrando desde hace muchos años, y que este año han tenido protagonistas como, por lo de decir nuevos nombres, Billen Jansen, Andrés Cea Galán, Mónica Melkova, desafortunadamente no pudo venir, pero también estaba en el cartel, y bueno, también han venido un grupo de cuatro anas a tocar a la iglesia de Mazariegos, un concierto un poquito inesperado, para la gente de ese pueblo, y sobre todo ha tenido muy buena acogida, porque era un formato diferente, no era el típico concierto de órgano, donde siempre estamos escuchando solo durante una hora el órgano, sino que era un programa con mucha variedad. El que quiera de cara al próximo año apuntarse a ese programa Custodio, ¿qué es Ana lo que tiene que hacer? Pues simplemente tiene que enviarnos un e-mail al correo de proyectocustodio arroba gmail punto com. ¿Cuándo comienza el curso? Comenzamos en septiembre, serán un mínimo de dos clases al mes, habrá, tendrán los alumnos, tendrán que aportar alguna cantidad, porque claro, este año no tenemos ningún tipo de financiación, ojalá la podamos tener en un futuro muy próximo, porque claro, el coste sería mucho menor para los alumnos. Pues a recabar apoyos no queda otra, ¿no? Esperamos contar más o menos con los mismos profesores del otro año, y nada, yo creo que la gente está muy animada, la música es una droga muy mala. ¿Engancha? Mucho, que me lo digan a mí. Ana, muchísimas gracias y que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias a vosotros.